Familia, continuamos con más de gente regia desde Tampico, tu tierra, Natal, mi querido. Qué bonito lugar, no puede haber... A ver si mi apreciación es buena. En cuanto a moda, las mujeres como que sí le meten un poquito más de accesorio. Los hombres somos muy orgánicos. Claro, eres práctico, o sea, bloqueador que es indispensable. No dejen de tener un bloqueador, por favor. Un chorecito que se seque rápido y a veces ni las sandalias. El mío no trae pilas incluidas como los que mostramos. Y luego platicamos de las pilas y luego te digo dónde. Oye, pero las mujeres, si nos gusta venir a la playa un poco más producidas. Es raro que veas a una mujer que nada más puso el traje de baño y ya. No, tenemos que buscar accesorios, tenemos que buscar los pareos, los sombreros. Y para eso te tenemos el día de hoy con esta pasarela. Y es bonito eso, Roberto. Claro que sí. Voy a comenzar con un pareo que es muy cubridor. Adelante, mi amor. Esto está en Gaza, está en Gaza, como puedes ver. Es una Gaza muy práctica, muy fresca. Date la vuelta, Johanna Preciosa. El Gaza no es por allá, por Arabia Saudita. No, este es Gaza con Z y este es Gaza con S. Para las personas que están agregando su vocabulario. Este pareo lo hemos puesto como si fuera un vestido. Porque es muy padre que vas a un restaurante, a la alberquita, al baresito de la alberquita. Y para que no te estén viendo así por arriba, te lo pones como vestido. No, y hay algunos restaurantes que incluso no te dejan entrar con traje de baño. Entonces esto está ideal porque te lo acomodas de tal manera que parece vestido, pero sigues trayendo tu traje de baño abajo. Ahora, no solamente el pareo está de moda porque está en colores fósforos. También le contrastamos este sombrero fabuloso. ¿Para qué? Para que a llamar la atención. Parte de la coquetería de una mujer es llamar la atención. Ella sale de una manera elegante como lo estamos viendo en esta ocasión. Esto está ideal para la playa. Joana Preciosa, quítate los lentes para que te vean tus ojos en el Monterrey. Esta es una chica modelo acá en Tampico, así que no se lo pierdan. Adelante. A veces tienes un pareo cortito y tienes la misma situación. ¿Gustas darte la vuelta ahí, Lynn Preciosa? Este es un pareo cortito que se cruzó y se usó como el mini vestido. Para aquella que quiere mostrar un poquito más de piel. Un poquito más. Claro, que hay que mostrar, muchachos. Entonces, esto se hace así, se cruza el pareo. ¿Quieres voltearte otra vez, Lynn? ¿Ya vieron el corte, caballero, que trae a Lynn? ¡Me da miedo! Las rapadas se están poniendo de moda. ¡Saludos a mí, mi regia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se le ve este pareo! Bolitas, entonces, este pareo está ideal. Está ideal. Y siguiendo con las bolitas, adelante. Fuimos a un centro comercial, que ahorita les voy a platicar. Y me encontré este traje de baño. Que en ese mismo lugar, es el traje de baño, con corte tank. Y tenemos en ese mismo lugar, el sombrero y el pareo. Eso es padrísimo. Amigas, cuando vayan a comprar, compren el kit completo. Porque luego te vuelves loco. Más en la ciudad de Monterrey, buscando en todos los centros comerciales. Y no hayas algo adecuado. Háganme caso. Cuando veas que le queda igual, que hace el match perfecto, cómpralo. Ella es preciosa, Diane. ¿Están bien aquí en Tampico? Oye, Roberto, hablando de los pareos, fíjate que eso es algo muy práctico para las mujeres, porque pues estás en la alberca, te vas al restaurante, pones un pareo del sombrero, y hasta te ves arreglada, ¿no? Sí, claro. En cuanto a los pareos, hubo un tiempo que los hombres usaron pareo. De hecho, si te vas a Europa, Italia, hay pareos muy bonitos. A ver, no hay que... Yo los he utilizado, mi querido Roberto. Eso es pretexto para otra cosa. No le hagan caso. No, no es cierto. Sí, es cierto. Hay pareos. Claro que hay pareos para hombre. Por supuesto que sí. Son carísimos, son finos, porque los hombres usan las cosas muy finas, y hay de sede en charmos. Lo que pasa es que en México no tenemos la cultura. No tenemos la cultura, es la verdad. Adelante. El otro día me tocó estar en una playa en Zipolite, y había unos franceses con unos pareos padrísimos. Se quitaron el pareo, ¿y qué creen que traía abajo? ¿Cero? ¿Tú cómo sabes? ¡Ya fuiste! Gracias, preciosa. Sí, bueno, quien conoce la playa es Zipolite, ¿verdad? Yo vi en los pareos y dije, qué bonitos pareos. Saludos a Oaxaca. Oaxaca hermoso, igual que Tampico. Claro que sí. Ahora tenemos aquí algo que está increíble. Esta faldita, la tienen que ver. Es una... Oye, me gusta mucho este tipo de falditas, mi querido Ernesto, porque también es lo mismo que el pareo. Sí, definitivamente. Pero no tanto. Sí, definitivamente. Entonces andas bien cómodo en la alberca, incluso hasta te puedes meter en la alberca con ellos. Es que es lo que te digo, Breno. O sea, ustedes pueden traer traje de baño, entrar a nadar. Oye, vamos al restaurante, no tienen que ir a la habitación. Nosotros sí, oye, el short mojado. ¡Mojado! Este... Pues no podemos, Roberto. Sí. Como puedes ver, son accesorios que te marcan la moda. No tengan miedo. Nosotros usamos un traje de baño cuatro o cinco veces una vez, y tienes que verte bien guapa. Nosotros que vivimos en Monterrey, pocas veces nos vas a ver. Oye, y otra cosa, si tienes el mismo traje de baño, no tienes presupuesto para comprarte otro, no importa, nada más cámbiale los accesorios, cámbiale el pareo, el sombrero, las pulseras, los aretes, y ya cambiaste completamente todo.